¿Qué tal amigos? Nos encontramos de nuevo con nuestra, creo que es la diecisieteava entrega de recetas de Chef Hortensio Medicina y Cocina Chef Hortensio Medicina y Cocina La receta de hoy es muy simple, sobre todo porque hay algo muy importante que quiero anticiparles y es que parte de la receta está ya en otras recetas que ya hemos hecho Entonces, esta receta es algo muy simple, vamos a hacer unas pastas con salsa boloñesa La salsa boloñesa, si ustedes ven en el portal de videos, ahí está como la hacemos Obviamente, aquí tenemos los productos, pasta boloñesa, salsa boloñesa y todos hechos a base de nuestro producto que es Chef Hortensio Productos medicinales Entonces, ¿qué tenemos? Algo muy simple La pasta Tenemos la salsa boloñesa y el queso Entonces, procedemos una vez, amigo Yus Vámonos a hacer algo Las pastas Pastas a la boloñesa Ahí va la salsa boloñesa Exquisita salsa, una salsa hecha toda a base de los productos medicinales Todo lo que cocinamos así está hecho a base de esos productos En la salsa boloñesa Ahí va la salsa de plato Un plato exquisito Con un sabor extraordinario ¿Está casi? Voy a dejar que reduzca un poco la salsa Listo Bueno, entonces ahora procedemos ya Vamos a emplatar Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí ¿Cómo les parece? Espectacular Un sabor de espíritu y medicinal es lo más importante Excelente para su organismo Ya le agregamos el queso Ahí está Mira esa belleza Perfecto ¿Cómo les parece? Medicina y cocina Excelente producto Pastas a la boloñesa